Hola amigos que tal, muy buenos días o buenas tardes para que donde estés pues acá estamos ya nuevamente con ustedes ya verdad en otro nuevo video ya que pues venimos acompañando a Marisol para pasar a comprar carne y para celebrar lo que es el cumpleaños de la nena Nati y pues ahí si que pues ella va a ver cuanto van a llevar de carnita también verdad ya que pues gracias a Dios la nena va a cumplir un añito también verdad y pues aquí andamos todos con el grupo también y vamos a andar comprando de todo también un añito a la Nati una pata de res una pata de res una pata de vaca esto es que estoy llevado pota es pota una pata a la madre un reto, quien se han ido a comer un pase de carne cruda esa es vitamina se agrada bien bon el limón lo cose también ahí está la marisola con la Nati Natasa ahí está el tío David dice de la Nati Natasa y está venido a comprar la carne allá para el cumpleaños de la Nati y está cumpliendo, va a estar cumpliendo un añito ya para el día de mañana sí para el día de mañana, sábado como la nena tiene su tío pollo tío nene tío nene chulo nene chulo nene chulo serota bailando venía dentro del carro de la Nati ah sí contenta ¿cómo estábamos haciendo Nati? como potrallamos la música ¿no? ¿no? contenta venía hasta con la gorra le hacía así, ven sí, ven el cancho le quitaba la gorra y me dijo bravo, no ponía 4k, 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 acá, acá venía, ven va de bailar hasta así le hacía la gorra le hacía contenta venía alegre venía alegre feliz de la vida venía y hacía hace un año en el hospital ah si puede hacer un año cabal nació no estaba allá si, ahora si, es cierto ella ahora en la noche creo que nació ah, no a las 5 y media 5 y media 5 y media ya estaba un poquito oscuro creo yo yo creo que si, ya estaba un poquito oscuro ah ah, sí ya ahorita venía a tu mirador que está y te va a estar viendo muy bien 35 muy bien sí, pero ¿cuántos pedazos que le sale a una libra? más 4 o 5 depende del pedazo también ¿cuántos pedazos? 4 pedazos porque se achurran la olla porque te vas a dar social por algo depende también cuantos invitados cuantos invitamos toda la comunidad ahí de Filipina de Nueva League a llegar le ha llevado un buen regalo ¿quién quiere ese hombre? miren un buen regalo un pato de vaca un pato de vaca efectivo 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 la cosa es que lleves algo ahí también para el papá ¿cómo la mujer la voy a llevar? ¿quién es el papá? ¿ah? ¿quién es el papá? yo soy yo yo digo nomás llevo su regalo para el papá porque si no mi huevo ahí está miren wow Nati ¿para qué se tiene que llevar regalos para el papá también? papá porque todos hablamos de su papá mi papá no está sacando aquí como te está diciendo ¿eh? ah su papá miren la cumpleañera ¿cómo te ve? contenta la gordura trae el pollo las garras andas durmiendo andas durmiendo andas durmiendo ¿qué haces con la carne? ¿qué haces con la carne? un poquito mi carne si quisiera partir un plazo de carne está tieso ahorita ya se cocía por el sol ah sí está tieso este como que es como se llama este es este camote vamos a trabajar aquí ¿ah? ya ves como se reconoce la carne chiladro eso yo creo que es carne él va a ser camicero ¿y sabes cuál es esta? esa es carne este, este esta, aquel y ese es un camote ese es de humo ya ves va se identifica acaso no soy cochero y vaquero ahí es lo cual le dice eso ahí me dice de cariño sí está bien está bien muchachos no, está bien muchachos así que pues un añito la nati Natacha muchachos ahí está la mamá miren ¿qué dice la suamama? feliz de la mamá no pues ya feliz porque ya hoy más que todo cumpleaños de mañana la vamos a hacer hoy es el mero día entonces a la madre entonces vamos a guachar ¿qué hora es hoy? ¿qué hora? ¿los tres? ¿los cuatro? ah, Simón 3.43 yo creo que es la única carnicería que cierra tarde dos horas después de ahorita entre dos horas más que todo cumple cabal su año la nati a esta hora ya estaba ya ingresada al sanatorio ¿ya? a la noche de la mañana fácil ¿no van a negarte? ¿pa' que sí? están alistando el cuchillo ah, no cuchillo no pero sí ya supuestamente a esta hora ya estaban alistando ya alfilando el cuchillo por si acaso así como estaban haciendo la carne ahorita para destazar tiburón tiburón no sé esto es para ser cesárea ¿qué digas? ah, que pesa este pesa ¿cuántas libras tienes ahí? ¿te lo regalo nadie? te lo pagas a la blusa nadie ay, Dios su ley bastante carne vamos ah, ese regalo o sea que aquí se va a ir toda la carne todo lo que tienes ahí colgado creo yo o qué tantas si quieres que se vaya si quieres que se vaya todo echale ganancia si hable si quieres salir temprano toma vos a ver que eso aguanta y ahí está la tía ahí se viene gordura pura carne pura carnita pura carne la mera posta la mera carne la mera posta Nati calidad mira el lujo ahí Dios miren pura carnita es que son casaquero ¿a dónde? ¿a dónde? a Malim y Filipina ah, está cerca está cerca en calle 20 100% seguro que sos pajero mira pues y si no llegas vengo a traer mis 5 libras de carne aquí con vos es que es pajero y si llegas este te paga las 5 libras de carne mira vos que ya así hay bastantes cuentes de aquí vos que dicen que van a llegar maripajas si usted ya no invita no, no seas mamón que aquí aquel día invitamos invitamos dos cuates de aquí y no, no llegaron pajas pura pura mentira no llegó ¿cuántas llevas ahí? 35 mil chaval 40 ¿cuántas llevas ahí? ¿cuántas llevas ahí? va a echar unos 40 de acá la ganancia 20 ¿vos Efraín? Efraín te dice ¿cuántas llevas ahí? ¿cuántas llevas ahí? ¿lo conoces, ve? ajá ¿conoces a Efraín? ¿Efraín? sí ¿qué es? es un cochero no, no, es un cochero ese te así, te picacho ese sí, deshace y de hace y deshace con tu vida ese ve que les puse la pey a los dos sí ese ya ¿por qué pedí a llevarme? un cochero un cochero ¿y cómo se llamó acá? ¿ah? ¿y cómo se llamó acá? como lo pusieron ¿cómo llamó acá? ¿pero cómo lo pusieron? vaquero no, es los vaqueros ¿vaquero? ¿vaquero? ala jajaja jajaja no, es que vaquero es que vaquero es que vaquero jajaja ¿decile tu nombre a la chava vos? sí me llamo jajaja 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 se va a ir toda la carne gracias a Dios ya viste que te dije sí echame la cosita jajaja ganancias ese le va de ganancias ganancias mira, mira el daño jajaja 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 ahí está contenta la heidi ¿viste? ¿viste la carne ahora quiere entrar ya? para dejen que no quiere que se lo vuelen ya jajaja jajaja ¿viste que eres infeliz? jajaja me estaba ayudándose sacarle más punta al cuchillo dice para que entre más de apinta a la carne ¿vamos? sí jajaja bien amadito voy a viajar ya ves que te aposté toda la carne que estaba colgada aquí y se juega hombre, ya tengo más todavía ah, pero no tiene que ser los que estaban colgados aquí no tiene que ser los que estaban colgados aquí ¿va que te da falta? ¿va que era de los 40 o de los 35? ¿ah? ¿va que era de los 40 o de los 35? ¿va que era de los 40 o de los 35? ¿va que era de los 40 o de los 35? ¿va que era de los 35? ¿no le va a alcanzar? bien yo he hecho la ganancia ¿alcanza? falta todavía bien es que si va a alcanzar la ganancia la ganancia la ganancia ¿le hago cuenta? vaya no, fíjate que es por gusto tiene básico y no sabe sumar ni con la mente wey vaya, entonces pilas no mucha no se pegan compañera de la Nati órale y se me cuidan por todo órale, órale ya la ganancia ya la ganancia y así ya la ganancia la ganancia la ganancia